pues esta soy yo, ni modo verdad que me estoy comprociendo mis antojos, mis últimos antojitos por acá bueno amigos y yo también ya vieron pues como se mueve este muchacho es que este muchacho ya quiere salir pues ya no quiere estar ahí a ver cuáles son mejores para probarlas, no sé las juicidas las tengo comprobadas que son súper súper buenas hola familia bella como están mis amores bienvenidos a este su canal familia Catracha miren como ando el día de hoy iba a ir a bañarme ahorita pero me pegó hambre para grabarles un videito por ahí pero pues esta soy yo ni modo verdad y ahorita les voy a mostrar que me estoy comprociendo mis antojos mis últimos antojitos por acá porque ya casi familia ya casi vamos a reventar así que ahorita les muestro lo que estoy comiendo vean lo que me hice de comer me dio ganas de una tortilla estas tortillas yo ya las tengo las compro si ya hechas pues yo no las hago ahorita no porque pues no puedo estar mucho parada e incluso ando como dolor así como en la parte del vientre ando bien así entonces no puedo estar mucho parada me doy unos pies y todo vieron como ya casi ando en las últimas miren me cuesta hasta demasiado respirar y vieron pero bueno pues estas tortillas yo las frío las pongo a freír con un poquito de aceite estos frijoles pues solo los muelo miren así les pongo un poquito de queso rayo queso y les pongo y este pico de gallo que ya lo compré ya he hecho también ahí lo tenía entonces pues miren estas son las famosas catrachitas hondureñas nada más que allá pues no les ponemos lo que es el el pico de gallo o chimol como le decimos en Honduras y acompañada de lo que es pues una coca tampoco estoy como acostumbrada a tomar tanto fresco ahorita ya no pero pues hoy me dieron ganas y pues esto vamos a comer el día de hoy miren se ve súper súper delicioso así que buen provecho para los que están comiendo y a los que son nuevos por acá pues bienvenidos también espero les guste y pues se queden con nosotros por acá amigos que hacen miren pues ya fui a bañarme me medio 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 por ser la manito de gato me medio por ser la manito de gato miren medio medio no me puse aretes porque para andar en la casa no me gusta pues andar con aretes y pues como les había comentado de que también tengo ese problema que se me cierra este este hoyito de aquí el hoyito de de la oreja se me cierra no sé por qué la barba no sé pero bueno ya les estuve mostrando lo que estuvimos comiendo ya lo vieron bueno amigos y yo también ya vieron pues cómo se mueve este muchacho es que este muchacho ya quiere salir pues ya no quiere estar ahí pues ahorita me los traje para acá para que ustedes puedan apreciar las cositas que pues yo le he conseguido hasta el momento algunas pues se me escaparon me escaparon y les comento que ahorita no puedo salir de compras porque no no prácticamente casi que no tengo carro digamos se lo presto a mi esposo para que vaya al trabajo porque él pues vendió el de él y más adelante pues quiere comprarse otro carro más mejorcito verdad entonces pues ahorita yo le presto mi carro a él y ahorita estoy pues sin carro solo los fines de semana puedo salir con él y la otra que también pues me duele demasiado para andar caminando para andar como en esas tiendas ya no ya no puedo me siento agitada me duele al caminar no aguanto absolutamente nada familia entonces pues por eso casi no salgo apenas pude ir a comprar estas cositas que en verdad las necesito solo estuve comprando lo necesario porque ya les digo que no aguanto andar caminando tanto y algo atrás pues se me olvidaron e incluso imagínense que estoy tan olvidada que le compré lo que es la bañerita a mi bebé y la dejé en la cajula del carro y como mi esposo lo anda el carro pues se me olvidó hasta bajarla hasta el día de hoy pues me acordé que dije yo veo tan pocas cosas que he comprado y es que él se llevó la bañera ya y con otras cositas que traía adentro la bañera y pues ni modo no se las voy a poder mostrar será en otra ocasión porque hoy quería hacerles este videito así para mostrarles un poco las cositas que yo le he podido conseguir hasta un momento me siento como súper súper alcanzada no tienen idea e incluso ando un poco de dolor no sé qué será no sé pero bueno ahorita voy a pasar a mostrarles las cositas que le he conseguido a mi precioso hombre Jaden Andrés bueno familia y una de las cositas que yo le pude conseguir miren todas estas cositas se las pude conseguir en el dólar porque es la tienda más cercana que me queda miren le compré este cepillito para su pelito le salieron dos creo que este estaba no sé no sé no recuerdo el precio la verdad pero miren miren qué bonito eso para cepillarle su pelito a mi hombre ya pronto lo vamos a tener con nosotros familia estamos súper emocionados y súper 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 emocionados y felices también porque estamos recibiendo mucho apoyo de su parte y muchas gracias bienvenidos a todo lo que vienen llegando sean bienvenidos y pues espero se queden acá con nosotros también miren les muestro esta es la primera cosita ahora les voy a pasar a enseñar la segunda cosita que le he conseguido la segunda cosita miren es este pues que es un no sé cómo le llaman chupete creo miren este no recuerdo los precios la verdad para darle precios no los recuerdo este es un chupón o chupete miren fíjense que les comento también que ya le había comprado otro de estos de otros que traen pues un peluchito colgado yo recuerdo perfectamente que yo lo traje estaba en mi carro y la verdad que no me aparece por ningún lado le había comprado otro de esos que se prensan aquí en esta parte de acá para que a los niños pues estén chupando tranquilos y le sacaba un peluchito y no se lo encuentro por ningún lado pues de los únicos que pude conseguir hasta el momento son de estos a ver si más adelante le consigo de los otros a ver miren bueno ahora le voy a mostrar a mostrar la otra cosita que le conseguí le conseguí más toallas húmedas de estas también le conseguí de estas otras miren y tiene más ahí guardadas pero estas fueron las que le estuve comprando el otro día miren le compré de estas a ver cuáles son mejores para probarlas no sé la judicial las tengo comprobadas que son súper súper buenas estas si no las he probado entonces las vamos a estar probando a ver espero pues me sirvan y no le voy a dar alergia a mi bebé miren estas si son súper buenas ahora pues les voy a pasar a mostrar este otro que es un aceite para su pelito miren porque a veces los bebés no sé si se han fijado o saben que los bebés a veces nacen con bastante caspa en su pelito y ya les queda eso bien gruesa esa concha verdad entonces uno se lo tiene que quitar con el otro cepillito que le estuve comprando por ahí el otro peine el peinecito más fino para limpiarle lo que es su pelito miren le traje este aceitillo o también para ponérselo porque se miren bien guapos miren la verdad que ya les dije que no les puedo dar precios porque no sé la verdad cuando me estuvo gustando todo esto y pues ahora les voy a pasar a mostrar este otro que son talcos para bebé pañales tiene dos cajas familia ya se las había mostrado están completamente selladas nada más que son tallas ya grandes uno es talla 3 y creo que el otro es talla 4 y yo lo que ocupo es talla de recién nacido y la verdad que no sé cómo es la cosa aquí pero en Honduras de recién nacido creo que es la talla R trae la talla R que significa de recién nacido o a veces talla pequeña dice ahí pues ahí solo se miran las libras verdad y a ver pero ahorita yo le conseguí de otros que son de recién nacido pienso yo que le pueden quedar verdad se lo voy a mostrar ahorita miren son estos dice aquí que son talla 1 anduve en varias tiendas ya días miraba yo pero no he podido vallar esos que les digo que son así no sé cómo es la vaina aquí pero pienso que estos le pueden quedar porque dice que son talla 1 y por acá dice que son de 8 a 14 libras no sé como siempre a los niños tiernos le quedan un poco grandes los pañales yo digo que estos le van a quedar o diganme ustedes en los comentarios si estoy equivocada porque no sé cómo es la vaina en este país va sobre esto relacionado a las cosas de los bebés a los pañales más que todo porque no no he podido hallar talla más pequeña que esta esta fue la más pequeña que encontré y pues no sé ustedes díganme ahí en los comentarios miren le compré este por mientras porque también en el hospital pues le van a dar y me dijeron que si es posible que no llevara todas estas cosas pero yo las voy a llevar porque uno nunca sabe verdad bueno familia y este otro pues no sé qué pasó con el audio de esta parte de este video pero este es para limpiarle la boquita al bebé cuando está recién nacido bueno ahora les voy a pasar a mostrar lo último lo último que les compré la bañera y las otras cositas pues se las voy a estar mostrando más adelante ya cuando quizás el bebé nazca pues ustedes lo van a estar viendo lo otro que le compré fue este fue este este jueguito de johnson trae shampoo este dice que es baño y shampoo este de aquí esta es una cremita no sé no sé no puedo encontrar de otro color tampoco pero no sé porque es rosa y los demás son amarillos no sé pero es crema esta ilusión este que creo que es solo medio puedo leer porque está se los quería mostrar que está empacado verdad me salió todo el jueguito así creo que este es para los pañales para que los niños si les molestan mucho los pañales pues ponerle esta cremita y este otro pues creo que es shampoo miren este otro me salió este si recuerdo que todo este jueguito me salió como por 11 casi 11 dólares este lo compré en el en el dólar en el family dólar miren y me salieron estas cuatro cositas así y pues me gustó por también el empaque que trae entonces pues lo traje este bueno familia pues ustedes ya estuvieron viendo las cositas que yo les estuve comprando pues estas fueron algunas de las cositas ya les digo que las otras cosas pues se van a ir en mi carro y se me olvidó bajarlas pero en otra ocasión más adelante quizás se las muestre para que ustedes vean pues las cositas ay este me hace un poco en el barrigo que hora se me pone no me siento tan bien familiar me anda pegando un dolor demasiado fuerte no que es ahí por el vientre y se me pone dura la barriga no sé si son contracciones no sé pero la verdad que no me estoy sintiendo nada nada bien espero pues todo salga bien y pues me pega me pega eso es que yo no sé familia no yo nunca he experimentado lo que son dolores o contracciones no sé porque mi parto fue por cesárea y a mí nunca me pegó ningún 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 dolor para nada me pegó con el primer embarazo pues pero sí les digo que me anda pegando un fuerte dolor y por rato siento que se me corta la respiración no sé la verdad si es que este niño ya va a salir no sé porque ya días me había asustado este muchacho y no quiere salir pero pues a ver a ver qué pasa bueno familia pues los dejo ahí los vamos a estar viendo en el siguiente videíto de todo lo que pase pues yo les voy a estar informando ahí siempre ustedes ya saben pues les envío mil besos gracias a todos por estar por acá por brindarnos todo su apoyo bienvenidos a los que van llegando pues nos vamos a estar viendo en un siguiente video bye 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 Gracias.